Y empezamos a decir, bueno, vamos a presentarnos a las convocatorias audiovisuales de Mintic para una categoría de serie documental que son tres capítulos. Esta historia pues obviamente cuenta una parte de lo que es ese proceso de reconciliación, de esos procesos de reconciliación de las segundas oportunidades, pero cómo complementamos este relato además para que se expanda y para que logremos llegar como a otros públicos. Queremos una mujer, entonces buscamos, queremos como otro tipo de público que ya no sea el arte como medio de resocialización, sino busquemos de pronto el trabajo social, ¿cierto? O unas comunidades que estén más involucradas, digamos, con los actores principales de lo que ha sido el conflicto armado y empezamos a tejer y a crear la serie. Entonces ya a Lina les llega el encargo de decir, bueno, ahora vamos a hacer esto realidad. ¿Consiga todo? No, digamos que no fue tan así ya. Con esa idea que estaba de Conejo, Adrián me cuenta y empezamos a buscar historias, a identificar qué funciona y qué no funciona por diferentes motivos, ¿cierto? Y a ver, ¿qué era importante para nosotros pensar en mostrar sobre todo esas historias de reconciliación, de nuevas oportunidades, de penados y pospenados? Porque, claro, son personas que finalmente no tienen una validez muy grande como su palabra frente a la sociedad. Entonces, ¿qué pasaba ahí? ¿Qué queríamos contar? Empezamos a conversar, ¿qué pasa? Sale la convocatoria de Mintic, nos presentamos nosotros con Telemedellín y, bueno, ¿qué se empieza a sortear después de que ya te presentas a una convocatoria? Tienes los personajes claros, ¿cómo empiezas a gestar? Primero, la conversación y la comunicación con ellos, porque también al hacer documental entras en un punto donde necesitas confianza, donde tienes que hablar, donde tienes que conocer, donde tienes que ser súper cuidadoso con la información que te entregan. Entonces, yo creo que ahí empezamos como a organizar y nos pasaron muchas cosas en el camino. Quizá en el camino nosotros teníamos un personaje, una mujer, con una historia maravillosa también a través del arte, pero a ella no le gustan las cámaras, no quiere estar cerca de la cámara. Entonces, ¿cómo cuentas una historia si la protagonista no quiere estar frente a una cámara? Entonces, son cosas que uno tiene que empezar a ver que sí sean viables también, por muy romántico que sea, qué rico contar muchas historias. Pero también hay que estar súper aterrizados y es qué se puede contar y cómo se puede contar. Y la minucia sobre todo, o sea, hay que conseguir permisos para ingresar a prisión, por ejemplo. Eso me imagino que es complejísimo. Eso fue, pues, y no solo los permisos, las cosas que pueden pasar alrededor de eso. Entonces, son permisos con... nosotros estuvimos en la cárcel Pedregal, pero el permiso se saca desde Bogotá, con prensa. ¿Qué pasa si un momento existe algo que... tienes un permiso, pero cosas de la vida, pasa algo y te dicen, no puedes entrar y no puedes ingresar en esta semana o en dos semanas? Claro. Entonces, tu cronograma, tus tiempos, tus ideas, todo chavo, todo desaparece y es empezar. ¿Cómo se juega con eso? Y que eso pasa sobre la marcha. Que yo siempre digo que en el documental pasa un documental atrás. Pues a todas las personas que están, de cierta forma, viviendo, conociendo, compartiendo, porque además también se generan unos lazos con los personajes. Y hay una empatía y hay un cariño. Entonces, ahí también como uno empieza a conocer, ¿cierto? Entonces, sí, hay que sorpear muchas cosas en el camino del documental. ¿Qué diferencia, Adrián, para contarle a los televidentes, hay entre una película y un documental? En realidad es que un documental puede ser una película, ¿cierto? Pues acá podemos diferenciar la ficción del documental, ¿cierto? La ficción es esa producción que se hace con un guión, con un guión inventado, y los personajes son ficticios, son inventados, ¿cierto? El documental trata de lo real, ¿cierto? Es una historia que se cuenta en espacios reales o con personajes reales, con personas reales, y que tienen la particularidad del punto de vista de un director o de un autor, ¿cierto? Y tú los dejas ser, o sea, me vas a contar la historia sin intervención mía. Los dejas ser. Ahí es donde, o sea, es que yo creo que hay de pronto un prejuicio con el tema documental, porque al final uno sí interviene. Es como cuando haces periodismo y dices, no, yo soy periodista superobjetivo. Yo creo que siempre, si estás ahí conversando con el otro, hay una intervención. Y tu presencia marca un poco el tono. Y lo vas conduciendo. Exacto. Y marca algo de esa verdad que estamos compartiendo, ¿cierto? En el documental, por ejemplo, yo... O sea, uno parte de un punto de vista. O sea, yo los estoy observando desde mi punto de vista. Y trato de ser honesto con eso también, ¿cierto? No solamente con la verdad de esa persona, sino cómo lo vemos. O sea, Conejo, por ejemplo, el protagonista del primer capítulo, tiene mil facetas y mil maneras de mirarlo. Nosotros decidimos contar la historia de esa reconciliación que está viviendo con Brian, con su hijo. Y digamos que no nos equivocamos en escoger ese, digamos, ese conflicto personal para contar este relato. Pudimos haberlo hecho desde muchos otros puntos de vista, pero digamos que ese es el propio. Entonces, uno se interviene en ese relato. Pero saber que se interviene, yo creo que es lo más honesto que puede ser. Y uno comparte esa inquietud con la persona. A raíz de esa intervención, cuando los protagonistas se ven en la pantalla, ven su documental, ¿cómo es ese...? Yo no me esperaba esto, pues me imagino. Bueno, pasamos.